Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta, ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre es Roberto Pedales, tenemos aquí a Patrick Moore, a una semana del New York Pro, no se va a celebrar este evento en New York, lo cambiaron para Florida porque no habían conseguido los permisos para poder celebrar ese evento en aquellos lados, para que ustedes vean lo que son las cosas, las posibilidades de Patrick Moore, bueno amigos es uno de los favoritos, en estos eventos así medianamente grandes, el New York Pro es el tercer evento más grande del mundo fitness, primero el Mr. Olympia, después viene el Arnold Classic, después viene el New York Pro, así son las cosas, pero yo quiero amigos aprovechar este video para que puedan entender un poquito lo que es la Federación Internacional de Físico-Culturismo, vean lo siguiente y escuchen también, vean a Patrick Moore y escuchen lo que les voy a decir, ¿Quién es el dueño o los dueños de ese evento? Beth Francis y Steve Werner, bueno el que no sepa dirá ¿Quiénes son esos? Bueno Steve Werner es el Head Judge, es el juez principal de la IFBB, amigos, es la cabeza, es el que más manda como juez, no hay otro. Ahora, ¿Quién es Beth Francis? Su esposa, una ex físico-culturista profesional y también powerlifter, ella es la dueña o ellos son los dueños de los gimnasios Beth Francis, también son los dueños del evento New York Pro, ellos también son preparadores físicos, imagínense todo este paquete aquí. Ahora, ¿Qué sucede? ¿Qué creen ustedes que pueda suceder cuando hay un evento y compiten personas que ellos mismos entrenan? Esto es un rollo bien grande, ¿Verdad? Bueno amigos, así es la historia y eso no se va a poder cambiar. Patrick Moore, él iba a competir en Puerto Rico, ese evento lo suspendieron, pero estaba a una semana, casi dos de lo que era el Tampa Pro. Dijo que se iba a montar en el Tampa Pro, de pronto dijo que ya no iba a competir en el Tampa Pro porque no sentía que tenía la preparación necesaria para el evento, pero imagínense esto amigos, él iba a competir dos semanas antes, ya se estaba preparando, estaba listo y de pronto suspenden el evento. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no iba a poder competir en el Tampa Pro? Bueno, muchos dicen que el hombre corrió hacia el monte, tuvo miedo, no quería perder delante de un novato llamado Hunter Labrada, que por cierto es amigo de él y es amigo de su padre también. Ahora se va a montar en el New York Pro, veremos qué pasa. De todas maneras amigos, yo no sé, yo veo que Patrick está algo, pudiésemos decirlo de esta manera, como distraído amigos. Sí señor, esa es la palabra. Yo no sé, ojalá suceda algo importante porque en el Arnold Classic no quedó ni siquiera en algo cercano al podio. Se despide, Robert Ospedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.